... Queremos presentar al C-Cactus, que es nuestra última novedad. Es un coche ergonómico y es un coche con una serie de innovaciones tecnológicas... ...que van a gustar a nuestros clientes. Yo destacaría fundamentalmente los Airbus, el display que tiene el interior... ...se dirige en todos los manos del coche. Es un coche con una gran capacidad porque la anchura entre ruedas son 260 metros... ...con lo cual da confort y habitabilidad. Y por último es un coche en el que tenemos fundadas nuestras esperanzas... ...para hacer un gran año Citroën.